Estaremos muertos toda la eternidad Estamos vivos del bando de los vivos De los que caminan, tropiezan al andar a diario como el periódico El bus te las mueve, el cortado, el aire despejado Inspira, aspira, no olvides respirar Esta opción es tuya, si la voz es mía Luchas por derechos, juegas a la vida El instante, la mente, el ambiente, el hacerlo diferente El hacerlo diferente Flota el universo, nuestros pies descalzos Andan por la acera, por la carretera Llegan a la orilla, desde la mirilla Espío al universo, que me invita a entrar a jugar con las estrellas Beso a los planetas, otro día que se acaba Así que sí, como si nada Pero lo volveremos a intentar Porque amamos la vida, ¿y por qué? Estaremos muertos toda la eternidad Estaremos muertos toda la eternidad Desapareceremos todos Llegarán muchos más Ocuparán nuestras casas Y se enamorarán Sobreviviremos Si dejamos algo Si dejamos algo Hay que testificar Hay que intentarlo Dale más Estaremos muertos toda la eternidad 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 Gracias.